... ...y bueno, este es el cuarto año que organizo Lopen Andalucía... ...y bueno, este año además lo organizo aquí en Málaga, al lado de casa... ...el año pasado ya me hubiese gustado verlo hecho aquí... ...y fuimos a la, estuvimos haciéndolo en Sevilla... ...de un gran campo de gol y nos acogieron muy bien... ...al igual que los dos años anteriores en Aloa, ¿no?... ...y este año por fin pues lo hacemos también aquí en El Parador. Jugamos aquí, hice récord del campo también, cuando yo iba a copar... ...y bueno, tengo un grato recuerdo, ¿no?... ...un campo que conozco bastante bien, donde he jugado muchísimas veces... ...fue un año porque gané dos torneos... ...eh, perdí en playoff... ...jugamos la, fue mi primer año que participé... ...como jugador en la Red del Cup, en Boston... ...eh, el formato antiguo de la Dangel Cup... ...eran tres personas por el país, que eran jugadas por el país de 16 equipos... ...eh, la, la ganamos también, ¿no?... ...y bueno, con este ganamos la Dangel Cup... ...gané el Volvo Master en, en Monte Castillo... ...y que perdí en playoff con Tiger en el, en el, en el, en el, en el, en el, en el American Express... ...que jugó, primero de los dos que se jugó... ...organizar el torneo, pues la verdad que me está, lleva, lleva mucho, ¿no?... ...especialmente pues el año pasado además me costó dinero de, de, a mí... ...para poder terminar el torneo... ...este año pues la situación se parece bastante a la situación del año pasado... ...y, y bueno, pero es una cosa, es un proyecto que tengo en mente... ...y como hemos comentado antes de, 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 la reciprocidad entre el golf y mi persona, ¿no?... ...pues, yo estoy dándole, quiero dar el golf a, acercárselo a la gente... ...quiero, que se, que, que, ayudar a que la gente pueda jugar más al golf... ...y a competir y, y, a través de la competición, ¿no?... ...y luego también, pues bueno, estemos aquí viviendo en Andalucía... ...donde pienso que tiene que haber un Open perenne, ¿no?... ...porque tenemos tantísimos campos de golf aquí... ...y es, la única fábrica que no se puede ir a otro sitio... ...que es el sol, la luz, los, los, los campos de golf... ...y es una fábrica de hacer turismo. El que es bueno, es bueno con, con, con esta estría y con todas las estrías... ...es, ahí no va, no va, no va a marcar tanto la diferencia... ...donde vamos a, va a marcar la diferencia... ...va a ser en, va a ser en, va a ser en los jugadores... ...donde no tengan esa, esa capacidad o estabilidad. Donde más se va a notar va a ser en las hierbas... ...un poquito así, como veis... ...no más sueltas, en los tipos de bermudas... ...o un poquito más sequitas y, y en los raf, ¿no?... ...donde más se va a notar, porque, al tener la, la caída un poquito... ...ya no va a ser en cuadrados, sino va a ser más, más oblicuos... ...más, más en nube... ...y va a ser menos, menos, menos agresivo la, 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 la... ...la, la, 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 que forma el canto... ...de la, de la, de la, de la, de la, de la estría... ...y por lo tanto también, al tener menos capacidad... ...va a tener menos, menos salida de aire... ...y de, y de la, y de la, y de la, de la hierba, de la broza... ...que pueda ocurrir por medio, ¿no?... ...y entonces va a hacer la bola un poquito más suelta... ...entonces cuando va a tener que empezar a emplear uno más... ...la técnica e intentar de crear un poco más, ¿no?... ...hay que seguir jugando día a día, hay que vivir el momento... ...y hay que seguir, pues, disfrutando... ...y de esa manera, de la única manera... ...que se podrá conseguir el objetivo de la Riders... ...van a tener caras nuevas, ¿no?... ...va a tener, va a tener, va a tener Rory... ...va a estar posiblemente este albarito que no... ...eh, por ejemplo, entre las caras nuevas... ...estará posiblemente, a ver, Oliver Wilson... ...posteriormente, a ver, no sé si estuvo la última Riders... ...eh, ahora pues... ...es que vamos a tener un equipo impresionante... ...de bueno...